Nosotros decimos siempre que está el humor también, tanto Campi como... ¡Vamos al móvil ya! ¡Bien! ¡Vamos al móvil! ¡Ay, me gusta! Vamos con... Tenemos... Primero con Vero, me digo que nos va a contar con quién está. ¿Cómo estás, Berito, querida? Hola, Teto. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Les voy a contar rápido porque tenemos un móvil increíble. ¿Dónde estás? ¿En la casa de quién? Si les digo, 25 de diciembre. Ahora les cuento. Si les digo, 25 de diciembre. Si les digo, Teatro del Lago en Carlos Paz. Si les digo, El Club de los Estafadores, les estoy hablando de un elenco increíble. En este momento tenemos a dos de ese elenco, que es Georgina Barbarosa y Floppy Tesouro. Estamos aquí en Palermo. Ellos están ensayando justamente. Miren cómo están. Hace un rato a Floppy se la perdieron. ¡Hola, Teto! ¡Saludamos! ¡Hola, Gerson! Les voy a decir, para que adivinen, de ellas dos, ¿cuál fue la novia que no fue de las dos que están ahí? ¿Cuál fue? ¿Quién fue? Obvio, yo, que tú y... ¡Jorge, mi amor! ¿Cómo estás, Georgina? Mi novio, el Teto Medina. ¿Vos sabés qué...? Vamos a tener que salir, Teto, un día. Una salida higiénica, porque tanto... ¿Una salida higiénica? Claro, como los presos. Porque, ¿sabés qué pasa? Como que tantas veces me dijeron, ah, vos saliste con el Teto. Perdí un novio por culpa tuya. Vos, que te acostabas con el Teto. ¡No! 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 Tengo que decir algo, ¿eh? Una de las... ¿Saliste? No, 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 no salimos nunca, pero digo, una de las mejores... No, te juro que no. Todavía, Teto, todavía. Una de las mejores piernas del ambiente artístico... ¡Wow! ¡Ah, bueno! Señorita, señorita, Georgina Barbarosa. ¡Están en tu casa, Georgina! ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Están en tu casa, no? ¡No! ¿Dónde están? Estamos en el ensayo. ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! Bueno, cuéntenme qué van a hacer. ¿Verdad lo querés preguntarle vos? No es tan mal de la vista, Teto. Esto es un bar, esto... ¡Es una barra, Teto! ¿Qué tiene una barra? ¡La de Trinza, acá! Estamos en el método Kairos, Teto, ensayando la gente. La casa de Costa Rica tenía... Con el método... Tu casa de Costa Rica tenía una cosa central. ¿Y cómo sabés, Teto, tanto? Porque yo he ido a la casa. Porque yo he ido a la casa. A mi novio. Yo he ido a la casa. Claro. No vamos a andar contando la anécdota del... Muy bien, Teto. Chicos, chicas, Georgina, Floppy, ¿cómo va el club de los estafadores? ¿Cómo marchas los ensayos? ¿Qué es el club de los estafadores? Cuéntenme un poquito de qué se trata. Gracias. Mirá cómo nos da el pie perfecto. ¡Bien! ¡Bien, Dani, bien ahí! ¡Bien, Dani, querido! Vamos. Que nos dispersamos y me voy a otro país. Sí, dale. Mirá, estamos felices, contentos, alucinantes. Es un elenco maravilloso. Falta la señora mayor, que es mucho mayor que yo. Coqui Ramírez, que está esplendida. Maravilla somos las chicas. Nosotras somos las chicas. Las más chiquitas. Y después, el elenco de los varones no se puede creer, porque está Diego Reinhold, Katarineu, está Gastón Rico, que hace de Hijo Mío, que es un bombonazo. Y Gonzalo Suárez. Y Gonzalo Suárez. Y ya está. Ya está. Somos los que estamos. Bueno, Floppy, ¿qué es el...? ¿Sabés qué? Ya te lo digo, ya les digo. ¿Qué es? Premio Mejor Comedia Carlos Paz 2016. Es nuestro. ¡El Club de los Estafadores! ¡Bravo! Me costa. Georgie, Floppy Fer la saluda. Está muy bonita las tres. Pero la pregunta es, ¿tiene algo de Bodeville quizás en la comedia? ¿Va a haber puertas que se abren, que se cierran? Yo soy como muy fanático de Bodeville, que el género está como perdido. Es como un Bodeville sin puertas. Sin puertas. Sin puertas. Porque es más moderno. Exacto. Muy divertida. Disparatada. Es para toda la familia. La verdad que se van a divertir muchísimo. Y en un teatro enorme y hermoso como el Teatro del Lago. Me encanta que se salió de la terminal y enfrente te encontrás con nosotros. Me encanta que ya han vendido la obra, entonces ahora paso a apuntarle por subidas privadas. Por ejemplo, sé que Floppy te acabas de separar y se suspendió la boda con tu novio. ¿Es así? Y producción de Gabriel García y dirección de Daniel Casablanca. Un beso a Gabriel García. Bueno, contame Floppy, ¿qué pasó? Voy a responder. Dani querido, te voy a responder. Contame. Sí, sí, estoy separada. ¿Qué pasó? Estoy bien. Estoy abocándome mucho a mi trabajo con grandes compañeros como Geo y el resto del elenco que me van con Catarineu. Claro, Catarineu es el nuevo romance. No, no, en serio. Viene una crisis hace unos meses y la verdad que lo venía resguardando por una cuestión de respeto hacia mi pareja anterior que no pertenece a este medio y además también por una cuestión mía que una vez es cuando está en crisis sale, lo dice porque, bueno, forma parte del medio y es público. Y en este caso me parecía que, bueno, una relación de muchos años, que había muchos proyectos a corto plazo que al final no se dieron. Sí. Entonces me parecía, viste, mucho mejor resguardarlo y, bueno, la verdad que tuvimos una charla donde yo planteé que la relación para mí no tenía que continuar. Fue aceptada y fue hablado en muy buenos términos, así que quedamos en muy buena relación. Bueno, y cómo... Ella no es cometillera. No. Floppy, ¿cómo te cayó las novedades de Matías Salé, no, con todo su tema de salud? Y vos cómo lo recibiste esa información habiendo sido una ex? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Sí. Mirá, lo que te puedo decir, yo me mantuve bastante al margen del tema porque me parece que yo hace más de dos años y medio salí con él, salí solo cuatro meses y honestamente no creo que yo sea la que tiene que hablar de Matías, ella tiene a su esposa, su familia. Pero te afectó, no te afectó, te dio lo mismo. Pero amor, ¿te dio lo mismo o no te dio lo mismo? No, no, no. A todos nos afectó, Gordito, porque, Dani, imagínate, Matías empezó a trabajar conmigo, es un pollo mío y lo quiero con toda mi alma y lo bancamos. Entonces, nosotros no queremos hablar de Mati porque realmente me parece que tiene toda una familia y está respaldado y está internado y está con todo lo que se sabe y lo bancamos a muerte y lo queremos y le mandamos todo nuestro amor y pongo las manos en el fuego por Matías, por lo buena persona que es. Giorgi. No, no. Giorgina, ahí. La verdad, a mí me sorprendió, me sorprendió y realmente le deseo lo mejor de corazón, más allá de lo que pasó en algún momento con él, creo que uno hace borrón y cuenta nueva y ante este tema de salud. Lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor y muchas fuerzas desde acá, que hoy hablábamos con Geo en el ensayo también del tema, lo mejor para él y para los suyos y que salga adelante y que tenga la energía que tuvo siempre. Chicos, y si los familiares quieren hacernos saber si él puede recibir visitas o algo para tirarle una ondita, nosotros estamos todos dispuestos, hay todo un grupo de gente y nosotros tenemos todo un grupo en el WhatsApp, cuando fuimos a otro programa, que estamos permanentemente en contacto para ver cómo podemos hacer para tirarle una onda, pero nada. Giorgina, con el tema de las consultas a pastores, a gente que a lo mejor hace magia o brujos, en el caso tuyo, porque vos has pasado por situaciones muy tristes, la muerte de tu marido, quería preguntarte si en algún momento de debilidad consultaste, si es común en el medio, en este caso en vos, consultar a una ayuda espiritual, a un sacerdote, porque hablando de Matías, ya que estamos hablando, Matías, muchos dicen que estaba como muy débil con su personalidad y estaba como también abocado a todas estas energías, a todos estos pastores, sacerdotes y todo lo que tiene que ver, ¿no? Lo de Matías, no sé, yo lo que te puedo decir y hablar de mí, es que como mujer, todas las mujeres, y los hombres también, van a brujas y cosas, y yo, perdón, tengo mi astróloga, tengo dos astrólogos, tengo mi tarotista, tengo mi amiga Anita en Córdoba, mi tarotista, tengo más dos que mi astróloga, Fernando Suárez, todos, pero todo el mundo va y recurre y averigua, y cuando pasas un momento de duelo, como por ejemplo, sin tocar el tema de Vasco, cuando mi mamá se quedó ciega, lo primero que hice fue ir a Rosario a ver al padre Ignacio, o sea que uno siempre trata y recurre y busca en la fe un apoyo, así que, no me parece mal, lo que pasa es que también hay falsos profetas, entonces uno tiene que tener cuidado donde se mete. Y vos tenés también como un gurú, que yo lo, 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 me di cuenta cuando laburamos juntos, que es Pepito Sibrián. Pepito Sibrián es como un bastón para vos, ¿no? Es una persona que yo me acuerdo que te hacía unos gestos y unas cosas cuando estabas al aire, en el peor momento, y vos era como que te llenaba de energía. ¿Qué le hacía, Pepito? No sé, pero que lo cuente ella si quiere. No, Pepito es un gran apoyo, Pepito es un gran apoyo para mí, es como un hermano, es como, somos como hermanos, padres, amantes, amigos, este, padre-hijo, madre-hijo, es como que tenemos una relación muy simbiótica, de mucho apoyo, y somos mucho más que cualquier tipo de relación, entonces, este, el Teto me dice porque, por el que, cuando después fue lo de Vasco, el Pepe estaba ahí apoyándome. Detrás de cámara, ¿te acordás que te hacía gestos como que eran raros? Le pasaba energía. No, no, era como que se enojaba, como que... No, que sonríese. Como que decía para arriba, para arriba, sí, sí. Que no llorase y que sonríese. Sí, 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 sí. Me acuerdo, no me olvido más de eso. Sí, sí, sí. Bueno. Por eso uno se tiene que afectar, que increíble, Teto, ¿cómo te acordás? De todo. Sí, 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 sí. Uno tiene que apoyarse con la gente que uno lo quiere bien y que lo ama cuando pasan estos momentos, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Bueno, pero ahora están las dos... Y con Pepe hablamos todos los... Te aclaro que hablamos casi todas las noches, ¿eh? Y nunca se enojó como invitás a la madre, porque toda la vida la imitaste a Ana María. No, para encontrarla. No, para encontrarla. No, para encontrarla. Pero digo, bueno, estar en su mejor momento las dos, tan bárbaras, tan divinas, se espera lo mejor para Carlos Paz. Gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro proyecto? ¿Alguna cosita que tengan en vista? ¿Tele? ¿Algo? Eh... No. Hay cosas que están... Chán, 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 chán. Sí, yo voy a hacer una participación especial próximamente en un programa, pero no puedo decir nada todavía. Ah, qué sorpresa. Casi me hizo la parte. Qué sorpresa, qué sorpresa. Ay, menos que lo dijiste. Yo casi lo digo. No, no, no podemos todavía. Pero después, a full, a Carlos Paz y feliz, después de dos años de no hacer temporada teatral, volver al lugar que me vio crecer artísticamente y mi séptima temporada en la villa, así que feliz con este Lencaso y además buena gente. La cola del verano soy yo. Ah, estamos poniendo esto. ¿Quiere ser la cola del verano? A ver. Es una atrevida. Tranquilamente, viste que está la chica del verano, Carlos Paz. Yo lo gané en el 2010. Muy bien. Y después fui jurado, entregué el premio. ¿Este año puedo entregarle el premio? Es el postule. Es el postule. ¿Por qué no? A ver, mostrarte. Yo estoy jurada. Sí, mostrarte. La cola dura desde el 25 de diciembre hasta el 25 de marzo. Sí. Va así todo prolongado. Va a ser una cosa larga. Mostrale las piernas a tu. Mostrarnos, a ver. ¿El primer ensayo? El primer ensayo, Georgina me dijo, te voy a decir algo, Floppy. La cola del verano soy yo. Sí, qué bueno. Yo del verano y todo Carlos Paz en este entraste. Qué bueno. Que muestre, mostrarte. Mostrá, parate, Georgie, parate. Parate, Georgie, parate, que estás divina. Ay, chicos. Un mille. Un mille. Un mille. Las dos, vamos. Párense las dos. Demostrale que tenés mejor cola que Floppy. Dale. Mirá, mirá lo que es la cola. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es. A ver, a ver esa cola. Parezco Minguita. Esa cola tiene metacrilato. Esto. Metacrilato tenés ahí. A ver, con pintar. A ver, ponete y vos también, Floppy. A ver, Georgie. Te muestro la tanguita, Teto. Mirá, mirá. Un aplauso para las dos. Vení acá, Georgina. Vení con los muchachos. Por favor. No vas a comparar esto con esto. No, no, no. Esto que no es nada. Con eso todo dura. Es como una tetita mía. Una cosa dura. Espantosa. No, por Dios. Bueno. Te cuento, Georgie, que me quedo pendiente. No lo voy a decir, porque si no, nuestro productor Ana Melikio me echa. Ay, te cuento. ¿Qué? Esperá, esperá. ¿Será que se le salió? Esperá. Se le salió el retorno. Paranga. ¿Qué? No, te decía, te cuento que quedo pendiente, y no lo voy a decir, porque si no, nuestro productor Ana Melikio me echa. ¿Qué? El tema del freezer y la pileta con tu mamá. Nada más. Esas son las dos anécdotas que la dejamos ahí. Para el verano. Bueno. El helado en el freezer, acordate. Dejalo ahí. Bueno. Chicas. Nada, nada. Chicas, les mando un beso enorme. No entiendes ya, Georgie. Sí, sabe, sabe. ¿Qué haces? Sabe, sabe. Chicos. Sí. Bueno, mira. En dos minutitos estamos contigo Reijol y con Coqui Ramírez, ¿sí? Dale, dale. Dale. ¡Besos! ¡Chau, chico! ¡Chau, chico! ¡Chau, chico! ¡Chau, chico! Bueno. ¿Sabés qué es una nueva forma de comprar y ahorrar?